Vamos a hablar de una mafia de cobro de cupos que tenía tomadas las calles de mesa redonda, son llamados las hienas del mar y extorsionaban a comerciantes y ambulantes obligándolos a comprar polladas y chuletadas a precios elevadísimos a cambio de no ser agredidos. Veamos. Un trabajo de inteligencia del Depíncri del Cercado de Lima logró la captura de un peligroso sujeto, integrante de la banda Las Hienas de la Mar, dedicada al cobro de cupos a comerciantes, la mayoría ambulantes de mesa redonda. Cualdir Edu Campos Campos, alias Negro Edu, se había convertido desde hace más de un año en el terror de los comerciantes de los jirones Cangallo, Puno, Cusco y Miró Quesada, a quienes pedía un cupo semanal de hasta 300 soles, pero no contento con esto, también los obligaba a comprarles polladas y chuletadas. Graba, graba todo lo que tiene señora. Eso ha sido de mi chuletada, que he hecho hoy día viejo. Mira, toda la plata que tiene el señor. Es chuletada, ahí está mi chuletada. ¿Chuletada toda esta plata es? Sí, chuletada viejo, yo he hecho chuletada hoy día viejo. Graba un poquito más viejo. Este es el testimonio en exclusiva de una de las víctimas, a quien hemos tenido que proteger su identidad por miedo a que otros integrantes de esta banda de delincuentes, Las Hienas de la Mar, tomen represalias. ¿Hace cuántos años tú ya eres comerciante en esa zona? Bueno, yo tengo ya 15 años trabajando en el centro de Lima. ¿Y es la primera vez que tú vienes siendo amedrentado de esa manera? Sí, más de un año sufren nuestras excepciones por parte de esas personas. Nos sentimos acorralados, todos con miedo. Y sabemos que tenemos que pagar ese derecho y a que si no nos dejan trabajar. Los obligaban a pagar desde 500 a 300 soles semanales. Si se negaban a colaborar con esta banda, entonces sus vidas corrían peligro. Los vienen con armas, los amedrentan a ti y a tus compañeros. Sí, son muy peligrosos. En realidad todos, todos tenemos que pagar. ¿Cuántos son los enemigos? 50 personas, 60 personas. ¿Qué trabajan? ¿En qué girones? Todo lo que es Cusco con Cangallo, Girón Puno, todos los lugares. Al negro Evo lo agarraron con las manos en la masa. La policía lo detuvo en la cuadra 9 del Girón Puno, con dinero del cobro de cupos a uno de los comerciantes. Un extorsionador que ha estado en pleno acto en Girón Puno, extorsionando a un empresario, a una importadora, en el cual ya nosotros con acciones de investigación, de técnicas especiales, hemos podido detenerlo también en flagrante delito. Este sujeto, además de exigir el pago de extorsiones, según él, por brindar seguridad, obligaba a sus víctimas a comprarle polladas y chuletadas, es decir, pollo o plomo. También te pedía que lo apoyes con sus actividades, ¿no? Con sus chuletadas, con sus polladas. Claro, tenemos que hacerlo porque de lo contrario podemos sufrir alguna consecuencia, ¿no? Luego de su detención, Negro Edu contó en su interrogatorio detalles de su actividad al margen de la ley. ¿Cuál es el nombre de usted? Bueno, yo soy un campo campo. ¿Cómo te conocen a ti? Con manera educada. ¿A qué actividad te dedicas? Jefe, yo paso a cobrar así a lo que me mandan a prender allí. Es un banco. ¿A qué te mandan, pues? A cobrar que lo ocupo, ¿o qué? No, su plata, pero ellos ya hacen su chamba, yo paso y cobro. ¿Qué tipo de chamba hacen, o sea, dime tú? ¿Qué tipo de chamba hacen ellos? O sea, claro, como tú dices, Pérez es el torneo. De acuerdo con la palabra de este delincuente, él cobraba los cupos por encargo de dos personas, a las que reconoce como Jimmy y Vaca. ¿Mandado por quién? Por Jimmy y por Vaca. Pero, ¿quiénes son estos sujetos? ¿Y desde dónde operan? El Negro Jimmy y Carevaca son dos ranqueados delincuentes que se encuentran tras las rejas desde el pasado 3 de mayo. ¿Pero ellos no están internados en el penal? No, pero yo mando un número de cuenta, yo lo deposito. Gilmer Moisés Ríos Salas, de 43 años, y Gianfranco Pérez Chonglen, de 31, también fueron detenidos por agentes del Depíncri del Cercado. A ellos se les encontró un arma de fuego abastecida y droga. Pero ellos personalmente bajaban y cobraban. ¿Más antes? Antes que cuando estaban en libertad. Claro, cuando estaban en libertad, ellos mismos. Y ahora que se han ido presos, ¿te han encargado a ti? Claro, mi hermano, mi mamá no deposita. O juntamente contigo, antes que se vayan presos, cobraban. Conmigo no, conmigo no. O sea, que ahora que están presos, te han encargado, ahora que tú te encargas los cupos ahí... Claro, me han encargado. Ahí encargado. Me han encargado en tonterías, me han encargado en 200 soles. ¿Por qué no me lo voy a mentir, 200 soles? Negro Jimmy y Carevaca se ubican en la segunda línea de las hienas de la mar. Debajo de ellos se encuentran Negro Edu, hoy tras las rejas, y otros dos sujetos que se dedican a cobrar los cupos a comerciantes y luego depositar a las cuentas de personas allegadas al cabecilla. Pero quien sería el cerebro de las hienas de la mar es alias Manolo, un peligroso delincuente cuyas actividades ya no serían secretas para la policía. No solo estaría involucrado en el cobro de cupos y la extorsión, sino también en el sicariato y la venta de drogas. Alrededor de 60 comerciantes de los alrededores de Mesa Redonda estarían trabajando con miedo a que atenten contra sus vidas.